A casi 100 años de su fundación, el sanatorio británico continúa ofreciendo nuevos servicios. Hoy nos presentan la unidad pediátrica. Bueno, hoy estamos presentando una unidad pediátrica integral que abarca la atención total del paciente pediátrico, la baja, la mediana y la alta complejidad, donde se van a realizar trasplantes de médula ósea en niños, único lugar privado del interior del país, donde vamos a hacer cirugías de alta complejidad y, por supuesto, donde vamos a internar toda la necesidad de nuestra sociedad santafesina y rosarina, por supuesto. Un centro de trasplante único, no solamente en la ciudad, sino en la provincia de Santa Fe, que va a poder dar respuesta a la problemática de muchos pacientes con quimioterológicos en lista de espera. Y el proceso fue difícil, trabajar adentro del sanatorio remodelando algo es difícil, pero la verdad que creo que cumplió nuestras expectativas y la de los médicos. El avance es muy importante para el sanatorio y, bueno, la gente necesita un lugar así también. Uno que trabaja acá tiene un lugar para derivar pacientes, aparte de la tecnología, la decoración, todo muy lindo, y para la ciudad de Rosario es re importante también, porque hay muy pocos lugares y uno más en pediatría es muy válido. La verdad que tiene un nivel maravilloso, me gustó mucho. Y tener un centro de esta complejidad para poder derivar nuestros pacientes es muy importante, la verdad, estamos muy contentos. Yo como coordinador de los consultorios externos del sanatorio estoy muy contento y quiero felicitar al directorio, a la directora médica y a los coordinadores que van a tener el trabajo en la nueva unidad de terapia y de pediatría. Muy lindo, muy importante para la ciudad, para la provincia, incluso es un sanatorio muy importante. Es parte de Crecer. El logro de un sueño muy anhelado por nosotros. Tenemos una institución donde ya el servicio de pediatría estaba funcionando, pero nosotros en esta ampliación logramos darle al paciente pediátrico la atención integral. Desde el nacimiento, ya también hasta toda la etapa de adolescencia y cubriendo también las necesidades de una terapia infantil, que era lo que no teníamos. Excelente, cuenta con todo lo que tiene que tener lo mejor la pediatría para Rosario, lejos. Empieza a haber otras prestaciones que no tenía el sanatorio para lograr una mejor calidad en la atención de salud, fundamentalmente ahora en esta inauguración a la pediatría. Un crecimiento enorme del sanatorio día a día. Hermosa, muy equipada y muy necesaria. Para todos los pediatras que se abran nuevas unidades de terapia intensiva es muy importante. Es muy lindo el hogar, está espectacular. Significa un viejo anhelo que era tratar de dar el servicio integral para toda la familia, para que el paciente desde que nace en el sanatorio británico pueda atenderse toda su vida hasta que desgraciadamente termine la misma. Nuestra idea es que el niño dentro de la internación no sea separado del ámbito familiar y creo que esa tiene que ser nuestra premisa. La terapia humanizada, los padres junto a sus hijos, es la manera en que los niños no le duren la mejor recuperación. Muy esperanzador que haya tanta apuesta a cuestiones innovadoras. La verdad que nos llena de orgullo y nos pone muy contentos poder brindar a la ciudad un servicio de esta calidad. Muy emocionante para mí, así que no significa para vos, ¿por qué es tan emocionante? No, porque mi hermana pasó un caso igual y es... Agradecido totalmente con el sanatorio, con los médicos, un lujo todo, la verdad. Soy la primera que pudiera estar acá, abrirme las puertas y bueno, yo voy a dejar un regalito para todos los chicos, que bueno, que les pueda dar una sonrisa de corazón mío. Yo voy a dejar un regalito para todos los chicos,